Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Hardcore, la serie en la cual, si morimos, se termina. ¿Será hoy el día en el que termine la serie? Solo tenemos una forma de descubrirlo. Team Luzu, espero que estéis teniendo un día fantástico, espero que dejéis un like gigantesco ahora mismo para apoyar la serie en el canal y los vídeos en general. Si aún no lo habéis hecho, suscribíos, activad la campanita, si queréis apoyar aún más el canal podéis uniros como miembros poniendo ahí abajo que hay un botón que pone unirse. Le dais y tenéis el emblema exclusivo, los emotes en el chat que son exclusivos también para miembros, acceso al Discord, acceso a los directos privados que hay para miembros también. Ayer hicimos uno jugando unos duos con Tocata, pero ahora a lo importante, a lo que nos atañe. El otro día sobrevivimos nuestras primeras, bueno, andanzas, diría. No sé qué otra cosa decir, estuvimos a punto de morir. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿para qué se lo perdieron? Porque hay una Rabin aquí justo al lado, un segundo, porque tampoco me acuerdo muy bien de dónde está y todavía me caigo otra vez. Pero el caso es que hay una Rabin por aquí y yo iba saltando, todo feliciano por la vida, aquí está, y estuve a punto de caer al vacío, tío. Al vacío, ahí, ahí exactamente. Creo que me paré en este bloque de aquí. En fin, que estamos de vuelta, ya tenemos nuestra casa, tenemos algunas cosas, conseguimos algo de metal, algo de hierro. Bueno, mi idea es que hoy consigamos más hierro, meternos en la mina y poder al menos conseguir el resto de la armadura, porque tenemos la armadura, o sea, tenemos la pechera y los pantalones. Voy a bajar un poco la música, porque he puesto música. El otro día hablábamos de lo de que la música de Minecraft es intermitente. Bueno, pues me he pulido la música del Minecraft y he puesto yo la música en loop, ¿sabes? de Minecraft constantemente. Zuri, muchísimas gracias, Underjack Music, Gasper, Hawk Silver, bienvenidos todos al Team Luzu, compañeros. Iba a decir, voy a poner desde ya el chat en modo miembros, porque ya veo la dinámica y me lo recomendaste el otro día y la verdad es que salió muy bien en el episodio de Karmaland, bueno, en el de ayer, de hecho. Así que, dicho como os decía todo esto, tengo algunas cosas por aquí de comida y tal, tengo algunos huevos, lo que podríamos hacer es, primero, primero que todo, hacer una pequeña granja, tirar estos huevos a ver si tenemos suerte y nos sale algo y después mandarnos a la mina, ¿vale? No sé cuánta madera, no tengo mucha madera, así que voy a tener que ir a por madera para poder hacer la granja, quiero decir, para poder hacernos unas cuantas vallas y demás. Por aquí plantamos un montón de árboles que ya están creciendo. Ya os digo, ¿eh? No he jugado, o sea, lo único que hice, como os prometí, fue al terminar el episodio del otro día, terminar de poner las cosas de la casa que nos habían faltado, puse los cofres y demás y ya está, pero he apagado porque no puedo estar en hardcore si no estamos en directo. ¿Por qué? Porque si de repente morimos, o sea, si muero no tengo forma de recuperar, ¿sabéis lo que quiero decir? Si muero fuera de cámaras se acaba y entonces tendría que empezar un directo en algún momento y decir, chicos, ha ocurrido lo impensable, estamos muertos y no hay forma de volver atrás. Eh, Mario, bienvenido, Daniel Lucas, también. Muchísimas gracias a todos por uniros al Team Luzu, compañeros. A ver, eh, no, no, estoy haciendo una cosa mal. Tengo que venir aquí a la mesa de crafteo, tengo que convertir todo esto y ahora voy a hacer palos. Tengo, mira, me acabo de dar cuenta de que tengo un montón, así que esto lo voy a dividir así y esto lo voy a dividir así. Y vamos a hacer un montón de vallas y ahora voy a cambiar esto para hacer una puertita, eh, así, así, así. Voy a hacer una puertita por la que meter a los bichos, a los bicheos. Eh, bueno, tengo hierro todavía. ¿Me debería de hacer el resto? Sí, sí, tengo 13, tío, qué narices, ¿no? Vamos a hacer esto así. A ver si podemos encontrar diamante de todas maneras y me puedo hacer ya todo de diamante, tío. Sería increíble. Sería increíble porque, ya os digo, eh, esto no es como una serie normal en la que, ah, no, bueno, ya iremos a por diamante y tal. No, no, aquí no podemos arriesgarnos ni lo más mínimo. O sea, no puedo arriesgarme a que salga algo mal. Eh, voy a colocar por aquí la granja, ¿vale? Ahí está la entrada a la mina, lo único. Bueno, vamos a avanzar un poco y después vemos. Tampoco la quiero hacer muy grande porque luego si no tenemos un montón de bichos metidos y se nos acumula el trabajo, ¿vale? Voy a hacerlo así, por ejemplo, para empezar. Mira, ahí. Vale, y hasta aquí. Ahora sí. Así. 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 Uy, shit. Voy a poner la puerta aquí. Es lo más centrado que voy a poder hacer. Vale. Y aquí vamos a tirar los huevos. Si hay suerte, igual nos sale a uno. En Skyblock nos salieron cuatro pollitos de un solo huevo. ¡Uh! Vale, vale, vale. Nos ha salido uno, nos ha salido uno. Uh, pues esto no va a ser tan complicado porque, de hecho, si consigo traer otro más, ya tendríamos dos para empezar a reproducirles. Entonces, ¿cómo van los aldeanos, tío? Tenemos que ir a buscar por el desierto también, ¿eh? ¿Queréis que vayamos antes por el desierto y busquemos algo? A ver qué nos encontramos. Un segundo. Me voy a hacer bien de antorchas, así. Tengo algo más de madera. Vale. Voy a dejar cosas por si acaso encontramos algún templo o alguna cosa. Voy a dejar, por ejemplo, sí, las vallas aquí, que no las voy a utilizar ahora. Voy a dejar la tierra y lo demás me lo voy a llevar, tal cual está. Bueno, la piedra la puedo dejar, que no la voy a utilizar tampoco. Vamos. Eh, Ángel, Marianela, Carla, muchísimas gracias. Eh, Atahualfa, no aprecio nada el hecho de que pongáis spoilers de Karmaland y cosas ratatoperíos en los comentarios, y menos por Superchat. Así que te agradecería que no pongas nada así, ¿vale? Vamos a disfrutar de la serie todos y vamos a respetar el rol. Obviamente yo, a pesar de que a veces es imposible no encontrarnos con cosas de estas por Twitter y tal, yo siempre intento respetar el rol, ¿sabes? O sea, que si no lo he descubierto en el juego, no hago nada relacionado a eso, pero os agradeceríamos, hombre, que respetarais vosotros eso también, porque el hecho de que la serie sea tan grande como es y sea tan divertida como es, depende de todos. No solo de nosotros, depende de vosotros y de nosotros. Es una de las razones por las cuales he puesto el chat en modo miembros nada más, no me gustaría tener que banear a nadie del modo miembros, ¿sabes? Ya sería, sería la leche. Así que ahora nos shakeamos este, ¿eh? Esta mala vibra, como decís algunos, esta mala vibra, y vamos a continuar con lo nuestro. Estoy poniendo antorchas para que sepamos el camino de vuelta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Julia! Muchísimas gracias por convertirte en nuevo miembro. Y Misael, todo el mundo que estés mandando también Superchat es como Pixifriend. Pixifriend, perdón. Pixifriend, un saludo para ti, compañero. O compañera, que no sé si eres compañera. Es posible que seas compañera. A ver, me da la impresión de que esta va a ser una zona de desierto más pequeña de lo normal, ¿eh? Estoy viendo ya. Pero recordad que tenemos otra zona de desierto más. Estoy intentando mirar bien alrededor, por si acaso hay algún otro poblado. Es que, tío, la semilla que nos ha tocado con esta serie, la verdad, nos ha salido súper bien. A ver, un segundo, ¿eh? Así. Voy a poner más antorchas. Nos ha salido súper bien porque nos ha tocado un poblado al lado, nos han tocado un montón de biomas. Estoy muy contento, honestamente. Muy contento. A ver, así. Dante, muchísimas gracias. Bienvenido tú también. Ya os digo siempre, lo siento si me salto a algunos, pero es que a veces estoy metido más en lo que estamos haciendo. Obviamente yo no puedo estar todo el rato leyendo. Si no, el episodio sería entero leyendo cosas, ¿no? Pero intento, dentro de lo posible, no saltarme a nadie que se haya convertido en nuevo miembro. No saltarme a nadie que haya mandado alguna cosa. Todo eso. A ver, por aquí no veo nada, tío. Está vacío quizá este desierto. Ahí hay un poblado. Acabamos de encontrar otro poblado. Oh, shit. Oh, shit. Ok. Ok, 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 ok. A ver, vamos a dejar bien de marcas, ¿eh? Por aquí. Uf, 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 uf. Vale. Y aquí hay pollos también. Hmm. Interesantísimo. A ver, voy a dejar las marcas. Me tengo que acordar de esta montaña, ¿eh? Esta montaña la tenemos que utilizar como referencia, tío. Ahí. Vamos, vamos, vamos. No me puedo creer que me estoy encontrando ya. ¿Por qué hay semillas que son tan buenas y otras que son tan mierda, tío? ¿Os dais cuenta? Y ahí veo champiñones también. Oh, shit. O sea, ha habido veces, como el anterior intento que hemos hecho del hardcore, que empiezas en un sitio malísimo. No hay nada a tu alrededor, baldíos, tal, solo hay minas, no hay ninguna construcción. Y luego empiezas otro de forma igualmente aleatoria, porque lo creamos aquí. O sea, se creó el mundo con nosotros también, sin usar una semilla de internet ni nada por el estilo. Y fijaos. A ver. Aquí no hay nada. A ver si podemos encontrar algo sabrozongón. Vale, la campanita. Gatitos. A ver. Mira, estos todavía no han definido su profesión, tío. Se acaba de cargar el poblado por primera vez y no tienen definida una profesión. Aquí no hay nada. Mira, mira, vamos a hacer más comida también, eh. Uh. Y este nos da por esmeralda, tal, y patata. ¿Esto es patata? Esto es patata, creo que sí. No, zanahoria, vale. Y eso es patata. ¿Eh? ¿Qué es lo que ha sido una zanahoria? Lo siento, amigo, pero me he llevado un par de cosas, ¿vale? Espero que no te importe. ¿Qué es lo que decías que dabas? Por 26 patatas das a esmeralda. Vale. Eso está bien. Que lo recordemos para venir después. Lo siento, hermano, pero es que le tengo que llevar unas cuantas cosas de aquí. Lo siento de verdad, eh. Son todos zanahorias. Le estoy reventando a este. Ah, son semillas de remolacha lo que ha saltado. Le estoy reventando todo, eh. Al pobre. Y me voy a llevar un poco de esto si no te importa también. Amigo. Muchísimas gracias, eh. Te voy a hacer miembro VIP del Team Luzu. Creo que al aldeano este le chupa un huevo que le haga miembro VIP, pero... A ver. Vale. Vale. Tenemos alguna casa más por aquí. Pero no he encontrado ninguna casa con algún cofre guay, tío. Bueno, no está la casa del herrero ni nada. No la he encontrado. Aquí tampoco hay nada. Herrero, ¿dónde estás? Where are you? Where are you? Y por aquí se acaba. Así que no hay más casas. No hay más casas. Pues no hemos encontrado nada increíble, honestamente. Caballitos por ahí. Un segundo, eh. Porque igual me faltan algunas cosas por mirar aún. Así. Vamos a comer. Y por ahí hay más. Cultivando. Cultivando cositos. A ver, un segundo. ¿Tú qué cambias? Por trigo, esmeralda también. Wow, de aquí vamos a sacar bastante esmeralda, creo, eh. Mira, aquí está el caballito con sueno. Oigo zombies por algún sitio. A ver esta casa. Esta casa tiene pinta de ser un poco más grande. ¿Habrá algo decente aquí? No. Esta. Corta piedras. Ok. Pues no, no. No es un polado con muchas cosas, eh. Pero vamos a aprovechar que estamos aquí, iba a decir. Para llevarnos, eh. Me voy a llevar algunas setas también del bosque este. Vamos a aprovechar, tío. Que con eso tenemos una fuente de comida bastante, bastante sabrosa, ¿sabes? Y aparte que me gusta, no sé por qué me gusta tener estas setas gigantes de decoración. No sé por qué, honestamente. A ver. Setas, 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 setas. Vale, vale. Ahí tenemos algunas. Ya, lo que me faltaba es que haya una mansión. Uh, se me ha gastado. Vale. Que haya una mansión en este bosque oscuro, eh. Que ya me cago encima. Vale. Me voy a llevar todo lo que pueda, eh. Que esto luego lo plantamos y ya sabéis que nos da... Nos da más setas. Venga. Y cuidado porque aquí puede haber creepers, eh. Que esto está oscurito. Vale. Me está dando un montón. Rompete, rómpete. Vale. Bueno, yo creo que esto puede ser suficiente por ahora, ¿no? Dejadme un segundo que eche un vistazo por aquí. Más por lo que os decía, eh. De ver si... Hay alguna estructura o algo. No descarto, eh. No descarto que pueda haber alguna estructura. Por aquí. Lo que pasa es que es difícil ver, tío. Porque es demasiado frondoso todo. A ver. Mira, hay un pantano ahí también. Qué gozada de mundo, tío. Vale, vale, vale. Vamos a volver, vamos a volver. ¿Qué está haciendo de noche? Y no quiero tampoco que haya monstruos en el poblado. Vamos. Voy a dormir en cualquier cama, eh. Cuidado. Let's go. Tenía que haber venido antes para pillar cama. Antes de que la... ¡Uh, arcilla! Antes de que la ocuparan los polerinos, tío. Mira, ahí ya tenemos una. Me da igual que no duerman ellos. Si duermo yo, se hace de día. Así que ya estaríamos. Eh... ¡Juanse! Bienvenido. Esteban, también. Eh... Matías dice... Luzo, la ambientación del juego no se escucha. ¿Cómo? A ver, un segundo. Ay, es verdad. ¿Por qué no tiene sonido de juego, tío? ¿Y esto? ¿Y la música tampoco la estáis escuchando? A ver. Anda. El OBS nos está pillando... Vale, vale. Juego, gracias por avisarme, eh. Llevamos un rato de... De episodio. A ver. Ahora sí. Oh, shit. ¿Y por qué ha pasado eso, tío? Claro, ¿no? A ver. Igual lo voy a bajar un poco porque... Es posible que ahora esté un poco alto todo. Joder. Yo que había empezado con la musiquita y todo... ¿Os dais cuenta? A veces las cosas salen mal y salen mal. Y ya está. Va. Voy a pillar un poco de energía, aprovechando que estamos en el sitio correcto. Vamos. Vale. Hay un poco más. Creo que voy a pillar un poco más, eh. Adelante. Juego, es que caena, tío. No sé por qué ha ocurrido eso. Odio a veces que ocurran cosas inesperadas. Que el juego o... Yo que sé. Algún programa esté actuando mal. Y te fastidia el inicio del episodio. Pues nada. La gente que lo esté viendo después también, que no es el directo. Disculpad. Le podéis dar las gracias. ¿Quién ha sido el que me lo ha dicho, tío? Matías, creo que se llamaba el que me lo ha dicho. Pero bueno, muchísimas gracias por avisarme. No puedo creer. Mira, justo me acaba de llegar algo. Ahora. ¿Quién me ha mandado esto? Ah, moderadora. Tampoco escucho el sonido de las alertas. Joder, tío. Ha sido todo porque no se escuchaba... El volumen del escritorio. Qué rabia. Bueno. Vamos a volver al desierto y vamos a volver a nuestra casa. Vamos a plantar... Vamos a plantar los champiñones y vamos a irnos a la mina. A ver qué podemos encontrar. Además, es que el Minecraft... O sea, yo diría que... No sé si estaréis de acuerdo con esta afirmación, ¿eh? Pero yo diría que por lo menos el 30% de lo que es Minecraft es el sonido. O sea, el sonido, la música, tal. Cómo te mete la ambientación, ¿sabes? Los ruiditos y tal. A ver, por aquí... Igual me debería llevar también unos calamaris. A ver, estos calamaris. A ver, chicos, venid aquí un momento. Vale. Me ha dado ni... Sí, sí que me ha dado, sí que me ha dado saco de tinta. ¡Oh! ¡Sanguelcitos! Esto es para los gatos. Y aquí tenemos otro calamar. Y ahora echan tinta, tío. Qué grande. Echan tinta cuando les matas. ¡Uh! Y da polvo de huesos. Los peces también. ¡Oh! ¿Y eso? A ver, con estos peces puedo atraer... O ese se va a morir. Parecen los calamares del nubi su reto, ¿eh? Que todos se suicidan, tío. Vale. Vamos. Avance. Por aquí hay bichos. No, 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 no. Luzu, concéntrate. Concéntrate que estas cosas luego no acaban bien. Mucho cuidado. Mucho cuidado que a veces como acabo muriendo. Tengo un montón de cosas también para hacer... Mira, por ahí se ve nuestra casita. Tengo un montón de cosas para hacer también cultivos, ¿eh? O sea, el encontrar este poblado ha sido clavísima. Porque ahora vamos a tener ya plantación de zanahorias, plantación de patata, perdón. Puedo hacer también de trigo, obviamente, porque de trigo, o sea, nada que tengamos hierba lo podemos hacer desde cualquier sitio, ¿no? Pero la patata y la zanahoria, no. Tienes que encontrarlas. Tienes que encontrarlas siempre o en cofres o por aldeanos o cosillas así de enemigos. Que algunas veces también tiran la patata sobre todo, diría yo. La zanahoria me ha tirado alguna vez en el skyblock. La zanahoria y la patata la conseguimos por zombies también, que lo tiraron, tío. A ver, un segundo. Ah, mira, este me lo puedo llevar y unirle al otro pollo. A ver, pollito, ven aquí. Ven aquí, hermano. Ven aquí. Facu, bienvenido. Gonçalo, el chepe. Lil Palette. Todos bienvenidos. A ver, ven por aquí. ¿Por qué te has parado? ¿Por qué has decidido pararte? Ven. Ven aquí. Muy bien. Y tú, a ver si creces más rápido. Toma. Ahí. Vale, fantástico. Entonces, decía, tengo que hacer otra pala, que se nos ha acabado la pala. Voy a hacer esto así. Tengo que hacerme también un achita, que también se me ha terminado. Ahí va. Y con esto voy a empezar a hacer también un caminito. Vamos a empezar a hacer esto bien. El camino de casa. Fijaos. Esto va a ser así. Y de aquí vamos a traer también un camino. Vale. De hecho, podría hacer una entrada doble después, ¿eh? Luego un montón de monstruos, tío. ¿Hay alguna caverna que está cerca? Que tiene un montón de monstruos por aquí. Mira, tío, se les oye por aquí. En algún sitio. No sé dónde exactamente. Por aquí debajo. Un segundo. Sí, están por aquí, tío. Uy, no sé si esto es muy buena idea, ¿eh? Pero bueno, si yo subo zombies... No habrá una dungeon, ¿eh? Aquí. Un segundo. Voy a comer bien. Para tener la vida full. No sé cómo quiero... Bajar a este sitio, ¿eh? Vale. La tensión era máxima. Pero Luzu sabía lo que estaba haciendo. Sabía que si no se arriesgaba, no habría recompensa. Y aún así, algo dentro de él... Me decía... Luzu, no lo hagas. Puede terminar muy mal. Metemos hierro aquí. Vale, es un solo zombie. Todo bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y aprovechamos que estamos aquí. Voy a iluminar esto un poco más. Vale. Esto de aquí también. Y vamos a pillarnos todo hierro. Luego otro zombie. ¿Dónde estás? Un bombacho. ¿Dónde estás? Está por aquí. ¿Por qué está muriendo? ¿Por qué se ha muerto, tío? Está en la superficie. Vamos a descubrirlo. Por aquí. ¿Dónde estás? Ha muerto. Vale, es que aquí tenemos el acceso. A donde estábamos anteriormente. Vale. Genial, genial, genial. O sea, que simplemente ahora han salido y les ha pegado la luz. Supongo que eso es lo que ha pasado, ¿eh? Y por eso lo estamos escuchando. Oh, shit. Vale, vale, vale. Te acabo de ver, te acabo de ver. Cuidado con él. Vale. Vamos a volver a la zona en la que estábamos. Quiero tener un lugar de acceso para llegar a las capas inferiores. Voy a poner aquí una marca de que esto es la salida, ¿vale? Así. Para llegar a las capas inferiores, que sea relativamente seguro. Que no me choque con la rabín, porque en la rabín obviamente va a haber monstruos. Pero quiero que lleguemos a la capa 11, capa tal, para conseguir los diamantes. Así que vamos a ver si podemos hacernos un camino relativamente bueno. Y me va a llevar también escaleras para ir poniendo escaleras, ¿vale? Voy a aprovechar antes de hacer eso y nos vamos a poner a hacer los cultivos. Que no quiero que luego se nos complique mucho toda esta historia. A ver, los cultivos los podría hacer, por ejemplo, hacia este lado. Dios. Oh, shit. Eso no pretendía hacerlo. Ahí va. Vale. Voy a dejar que crezca eso. Pues los podría hacer por aquí directamente, tío. Podría poner por aquí algunos. E ir sacando cosas. Vale. Voy a quitar, por ejemplo... Así voy a poner para el agua. Vale. Y ahora por aquí... Fantástico. Venga. Tengo que hacerme... No me queda... Ah, sí, sí que tengo hierro. Tengo que hacerme una hoz, iba a decir. Voy a poner el hierro a hacerse por aquí. Y un poco más por aquí. ¿Vale? Vamos a dormir, que ya es de noche. Y a ver qué tal se nos va esto, se nos da esto, se nos da esto. Me da nervios cuando va a la mina, dice Yuli, ya que como odio las grietas. A ver, yo también paso tensión. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero, ¿qué sería de esto sin un poquito de tensión? O sea, es necesario dentro de lo que cabe. A ver, me traigo esto. Voy a deshacer el heno. Y vamos a hacer un poco más de pan, ¿vale? Debería empezar a dejar cosas. Voy a dejar el polvo de hueso. Aunque el polvo de hueso, en realidad, lo voy a utilizar ahora para reproducir un poco. Para reproducir un poco los cultivos. Voy a dejar, eso sí, la piedra y demás. Porque eso sí que no me hace falta ahora. O sea, si vamos a entrar en la mina, vamos a conseguir un montón. No me va a hacer falta estar llevándome tanto en el inventario ni nada por el estilo. La patata la tengo que guardar y la zanahoria también. Vamos, así. Y así. Venga, ya tengo suficiente como para hacerme una hoz. Ahí. Vale. Bueno, una zada lo llaman aquí. La hoz, es verdad, la hoz es así. Es una zada. A ver. Ahí, me tengo que llevar el cubo también para poder transportar el agua. Así. De hecho, me voy a llevar dos. Vamos. Dame agüita. Y lo voy a traer por aquí. Y ahora esto. Por aquí. Vamos. Vale. Con esto es suficiente. Luego ya lo iré rellenando. Pero con esto es suficiente por ahora. Para empezar a plantar, ¿vale? Y por aquí voy a poner también. Vale. Y vamos a plantar zanahoria. Potato. Y triguito. A ver, voy a poner por aquí quizá trigo. Aquí voy a poner zanahoria. Y este lado voy a hacer otra plantación más grande. Que sea para la patata. Así. Genial. Entonces, lo que os decía de utilizar el polvo de hueso ya. Es para hacer crecer esto un poco más rápido, ¿vale? Y poder plantar más. De hecho, voy a utilizar todo. Qué narices. Si el hueso se lo he utilizado para eso. Vale. Han cambiado la patata, ¿no? De otras versiones. Vale. Así. Esto. Si os digo la verdad, no me hace falta... Extenderlo mucho, ¿no? Tengo suficiente por aquí. Y voy a plantar un poco de remolacha también. Why not. Aunque la remolacha... Yo no es que la utilice para mucho, pero... A ver, así. Voy a poner la remolacha, pues yo qué sé. Voy a poner algunos aquí. Para que vayan creciendo también. ¿Vale? Así tenemos bastante. Desde el momento nos hemos... Hecho todos los cultivos, tío. Fíjate. Fíjate qué gozo. A ver. Cubos por aquí. Vamos. Voy a poner un poco más de agüita. Así. Así. Vamos. Es un típico trabajo que... Es lo que más relaja de Minecraft. Porque luego, sí. Tienes cosas más interesantes que hacer. Cuando vas al Nether. Cuando haces no sé qué. Cuando haces no sé cuál. Pero ese es el trabajo. Y cuando estás tú solo... Yo estoy en directo, obviamente, ¿no? Estamos en directo aquí con 20.000 personas. Y entonces la gente quiere acción. Tiene no sé qué. Pero la realidad es que... Minecraft tiene un lado muy relajante. Y tiene que ver con todo esto que estamos haciendo ahora. Que es cuando te pones a hacer tus cultivos. Cuando te pones a hacer cosillas así. Voy a plantar también los champiñones. Si os parece bien. Lo vamos a poner... Lo vamos a poner por aquí. De decoración. ¿Vale? Me voy a pulir este árbol. Esta acacia tan hermosa que tenemos aquí en el jardín. Ahora, no sé si... Supongo que sí que crecerán en este bioma los champiñones. ¿No? A pesar de todo. ¿Hemos pillado todo? Sí, sí. Hemos pillado todo. A ver si pongo por aquí... No me deja... Ah, bueno. Pero es que los champiñones tienen que crecer en la oscuridad. Cierto. Por eso no me está dejando. O sea, tendría que hacer algo como para cubrir esta zona. Y después hacer crecer el champiñón. ¿Podemos manufacturar algún tipo de cobertizo? Un segundo, ¿eh? Un segundo que esto lo hacemos rápido. Así para que crezca. ¡Uff! ¡Shit! A ver. Esto nos lo cargaremos después. De todas maneras. Hay un nuevo miembro del final, ¿eh? Así. No sé en realidad cuánto voy a quitar de luz, pero... Espero que con esto nos valga. Pensaba que, de todas formas, las hojas del árbol, a pesar de que no eran muchas y estaba cayendo ya... Pensaba que eso iba a servir para quitar la luz. Vale. Vale. Vamos a ver si con esto nos vale. ¿Ok? Un segundo. ¿Me la juego a caer en el agua ahí? ¿Qué narices? ¿Qué más da? Me sigue sin dejar, ¿eh? Ahora sí... ¿Te voy a poner cuatro? Bueno, con eso no se puede hacer. ¡Ush! Madre de Dios. Esto ha crecido y me ha dejado ahí hundido en la miseria. En el suelo. No se puede hacer como valía. Ha salido como un poco cutre, pero nos vale. No obstante. Hay un nuevo miembro del final, Luzu. Nos vale. José Michelena, Luis Keita, bienvenidos todos. Frida dice, hola Luzu, ¿qué mejor compañía desvelándome haciendo tarea que ver un directo? Te recomiendo hacerte una cañita. A ver si pescas algo bueno. Lo sé, lo que es que necesito hilo todavía. Es lo que no tengo. En cuanto tenga hilo me voy a hacer una caña y un arco. Pero de momento no hemos conseguido hilo porque no hemos peleado contra ninguna araña. Entonces, tengo que esperar. Tengo que ser paciente. A ver, dame todo esto. Dámelo todo, todo y todo. Así. Y ahora voy a quitar todo eso que había puesto arriba. En realidad yo lo había hecho de este tamaño. Precisamente para que creciera más grande el champiñón, ¿sabes? Y fijaos que ha llegado justo hasta donde habíamos puesto el límite. Vale. Vale, perfecto. Así tenemos esto. ¡Hop! Ahora me encantaría saber si puedo poner algún otro champiñón por aquí. Si esto se considera que no tiene luz, no. A ver si lo puedo hacer más pequeño, tío. ¡Hop! ¿No? 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 Un segundo. Tengo que poner techo Todavía no A ver así Vale, y si ahora quito todo esto Servirá todavía Esto es Uh, no, se ha roto Se ha roto solo, tío En cuanto ha habido luz se ha roto Me cago en la leche Ok Vale, tengo que cerrar otra vez Venga, crece Creced ¿Cuál va a ser el primero en crecer? Igual es porque no tienen espacio sufriendo, tío Esto me va a romper El cerebro, eh Y no me queda más polvo de hueso de momento Bueno, lo voy a dejar así Lo voy a dejar así que vaya creciendo, ¿vale? Esto que vaya creciendo también los cultivos Tal Me voy a llevar el resto del hierro Necesito un pico, de hecho, porque el pico está a punto de romperse Y esto así Alá, bueno, me lo voy a llevar puesto Y cuando se me gaste, que se me gaste Y ya está Alá Vamos a dejar la tierra donde la teníamos Así, así Y voy a dejar la madera de acacia también por aquí, ¿vale? Voy a aprovechar y voy a dejar la arcilla Que eso no me hace falta llevármelo encima para nada Esto lo voy a poner aquí ¿Y qué más podemos dejar? Quizá los brotes El cactus Las semichitas A ver, me faltaba por poner una, si no me equivoco Efectivamente ¡Oh, mira la remolacha! ¡Cómo ha crecido, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué velocidad? ¡Hala, hala! No No me quita el hambre, ¿eh? O sea, sirve para reproducir animales como cerdos y tal Pero no me quita el hambre a mí ¿La puedo cocinar a la remolacha? No lo sé Demasiadas preguntas Muy pocas respuestas Voy a dejar esto aquí Y la carne de zombie, pues ya me la cargaré después Porque tampoco me hace falta para nada La flor también Y la madera Bueno, me voy a llevar un poco de madera, ¿vale? Por si luego me hace falta hacerme una mesa de crafteo Me hace falta hacerme alguna cosa Tenemos encima un poquito ¡Hala! Y a ustedes los dejo también Vamos Que es un nuevo día ¿Ha crecido ya el champi este o no? Hay un nuevo miembro del Team Luzu Pues no, no están creciendo Vamos A la mina De vuelta Un huevo Un segundo Otra semilla Hay un nuevo miembro del Team Luzu ¡Ey, pollito! Y nos han dado el progreso de los tortolitos Andrómeda Juan Carlos Mateo Bienvenidos Danillo dice Espérate El anillo dice La verdad es que construir, plantar, etcétera En Minecraft me relaja un montón Luzu, saludos desde México Un saludo Sobrevive Luzu Y espero derrotes al dragón Wow Derrotar al dragón En hardcore Tiene que ser O sea Una de las cosas más estresantes Que se puede hacer Porque Enfrentarte ¿De dónde viene? Todos esos vienen de la entrada esa que habíamos hecho, tío Vale Cuidado Vale Vale Aprovecho y me voy a llevar eso también El carbón cada vez que encontremos me lo llevo, eh Es una fuente de experiencia Y además, obviamente, para hacer antorchas también Que nos va a venir muy bien Cuidado ¿Sabéis lo que debería hacerme, tío? Ahora que estoy bajando por aquí Un escudo Porque tengo hierro Si no me equivoco es con madera y hierro, ¿verdad? Eso me puede venir muy bien para luchar contra arqueros y demás Joder Menos mal que me he dado cuenta porque Hay un nuevo miembro del Team Wolf Vamos, vamos Estamos al lado de casa todavía, ¿sabes? Este es el momento Ah, ah, ah Atahuelfa dice Perdón, es que mi hermano No es muy fan tuyo Bueno, se te dijo Ya dejó mi celular Y vi que te dijo eso Tranquila, no pasa nada Yo os lo digo para que lo sepáis Que hay mucha gente que no lo sabe tampoco O sea A ver El escudito ¿Cómo hacía el escudito? El clásico, digo El de Minecraft Ahí está ¿Vale? Un montón de madera Y uno de hierro Ok ¿Ves? Es que esto Es muy simple Pero esto nos puede salvar Después De alguna ¿Sabes? De un encuentro malo Hay un nuevo miembro De Sin Luzu Plop Adelante Más luz Así Más que oigo Un montón de bichos Por todas partes Sí Cuanto más protegidos Vayamos Mucho mejor Vale ¿Qué capa? ¿Estamos ahora mismo? Estamos en la 39 Oye Que no estamos tan lejos Esto me gusta Lo único que quiero Es no encontrarme Con una cueva De esas abiertas O la rabín O alguna cosa así Donde pueda haber Muchos monstruos O sea Me gustaría llegar A la capa 11 A través de un túnel Porque es la forma Más segura Que tenemos De llegar hasta ahí ¿Sabes? A ver Así Y ahora La grava Un poquito de en medio Eso para hacer flechas Después también Muy bien El pedernal Para hacer flechas Mecheros Tal Vamos Luego Si veo que Tengo una buena Mina aquí A la cual Estamos bajando Todo el rato Y demás Lo que haré Es colocar Unas escaleras O sea Poner escalones Por todas partes Para poder subir Y bajar rápido Ahora creo que Prefiero la velocidad O sea Prefiero Poder llegar abajo Lo antes posible Sin tener que estar Poniendo todo eso Sin tener que estar Convirtiendo piedra Todo el rato Y a ver si podemos Conseguir algunos Diamantitos Pero Luego ya os digo Que arreglaré todo Para que quede bien Tenemos que arreglar Todo Tengo mucha tensión Porque es que ya os digo Solo hace falta Abrir uno de estos huecos Y que haya una Cueva con unos creepers Suficiente para morir O sea Así es la vida Así es la vida Tío Y se nos acaba El hardcore Así en 3 segundos Hay un nuevo miembro Del Team Luthor Bueno Como el otro día El otro día El primer intento Que hicimos Fue tal cual O sea Unos arqueros En una esquina Pum Pum Tres arqueros A tirarme flechas Y a la mierda Estefan Ibarra Val Marshmello Muchísimas gracias Bienvenidas Al Team Luthor Secto Se ¿Cómo se lee eso? Sechco Sechco Bienvenido también Compañero A ver Que me llevo todo esto Lo que sé que no voy a encontrar Por aquí es esmeralda En teoría Por el bioma en el que estamos Pero lo demás Podemos sacar ya redstone Podemos sacar ya Lapis Además aquí ya os digo Por el tema de no saber Cuanto tiempo vamos a durar Y que puede que este O el siguiente episodio Sean el último Porque morimos Sin más Voy a intentar hacer todo Lo más rápido posible O sea Hacernos ¿Cómo se dice? Hacernos La mesa de encantamientos O sea Todo Todo Lo antes posible Para tener Las pecheras La armadura Las armas Todo bien encantado A ver ¿Dónde estoy? En la catorce En la catorce En la catorce Ok ok Ya casi Ya casi Y tener todo a full Lo más rápido que podamos Tío Para cuando encontremos monstruos Que no nos derroten Súper fácil Ahora somos carne de cañón La verdad Mira que bien el hierro Que estoy encontrando Esto está siendo una bendición Una bendición Vale Uh Capa nueve Capa nueve Capa nueve Un segundo Aquí estamos en la once Vamos Avanzar Aquí no tenemos minimapas No tenemos nada O sea que Solo nuestro instinto Nos sirve A ver Cuanto tardamos Antes de encontrar Nuestro diamantito Nuestro preciado Y querido diamante Se me está acabando El pico también Uh He oído agua En alguna dirección Por aquí hay agua Sí Me he acercado Eso puede significar Cavernas Enemigos Ríos de lava También Un segundo Voy a hacer Hecho Esto Para Hacer eso Colocarlo aquí Y ahora pillar esto A seguir ¿Dónde están esos murciélagos Que escucho? Luego como por aquí Tío Pero no estoy seguro ¿Dónde? Vaya tío Está Luego cerca Pero no sé exactamente ¿Dónde? ¿Estará más arriba o algo? Oh shit Sí Eso lo podríamos llamar La caverna Del carbón Por lo demás Esto no lo sirve para nada más Si hay alguien encontrar algo más Tipo con lava Algo así Imaginaos si íbamos a entrar en esta caverna Y hay todo diamante Hubiera sido Apoteósico El éxtasis Me encanta soñar Lapis Fantástico Vale, vale, vale ¿Dónde estoy ahora mismo? En la 17 Vale, y el agujero por el que he venido Era este Este de aquí Vale Voy a poner eso Para que no haya agua Y aquí estamos de vuelta En la 11 Hay un nuevo miembro Del Team Luzu Hay un nuevo miembro Del Team Luzu Ardilla Atómica Oh Dios mío Creo que es uno De los mejores nombres Que he escuchado en mi vida Ardilla Atómica Te doy la bienvenida Al Team Luzu Eh Farniways Dice Hola Luzu ¿Podría saludar a mi primo José Luis? Claro que sí José Luis Felices 15 Feliz cumpleaños Eh ¿Me deja alguna otra cosa? Bueno, Diego Tobías Que me han dado también un superchat Muchísimas gracias Compañero ¿Qué tal va con la nueva gráfica? Dice Alejandro Eh Pues muy bien, la verdad De momento No he tenido ningún problema Me ha mejorado bastante El rendimiento en los videojuegos O sea O sea A ver En Minecraft justo Es como Un juego muy sencillo De ver el El Hay un nuevo miembro Diamante Diamante todavía Redstone Esto es una buena señal Una buena señal Que estaba buscando No es suficiente Voy a gastar Otro pico Sin haber encontrado Nada Aprovechar que la tierra La puedo quitar con la pala Y aquí hacemos un avance Así rapidito No hay nada ¿Eh? Maldición Hay un nuevo miembro Del Team Luzu No vamos a conseguir diamante Hoy tío En serio Está muy convencido De que íbamos a poder Hay un nuevo miembro Del Team Luzu A ver También depende De cuando encontremos Dije No tengo un pico encantado Ni nada Voy a encontrar Probablemente Solo un diamante Cuando O sea Poder sacar Un diamante De cada ore Así que Incluso si encontramos Nos va a costar Hasta que tengamos Toda la armadura Las armas Las herramientas Todo Nos va a costar Bastante Yo sigo confiando Hay un nuevo miembro Del Team Luzu Hay un nuevo miembro Del Team Luzu Isaac Rubén Agus Bienvenidos ¿Me puedes dar consejos Con mi cruz? No sé a qué te refieres A Tahuelfa Con tu cruz Tengo que dejar dos Para hacerme otro pico Y esto Para hacerme Unas cuantas entorchas Más más Voy otra vez A donde Habíamos dejado Un segundo A donde Habíamos dejado La mesa de crafteo ¿Dónde era tío? Aquí Vale, voy a poner esto por aquí Voy a poner esto Y así vamos Me he quedado sin madera, tío Así que a partir de aquí, este es el último pico que vamos a poder utilizar Necesito comida también No voy a poder utilizar, o sea, no voy a hacer ningún otro pico más Con esto y aparte me he quedado sin antorchas también O sea que No me queda mucho aquí, eh O encontramos diamante rápido O se nos ha complicado Un poco más agua Si hay otra cueva Creo que hemos encontrado una mía de verdad, eh Y ojo, aquí hay oro Creo que hemos encontrado una mía De las, o sea, de las Legit Un segundo Dámelo, dámelo todo ¿Dónde está la mía que escucho? No suele haber mía hasta abajo, ¿no? Veo cosas, veo cosas, veo cosas Un segundo La Redstone siempre me lleva el diamante Siempre me lleva el diamante Dámelo Maldita sea Lo mejor de haber encontrado una mina Si hubiera habido una mina de verdad Es que también tengo acceso a madera De las paredes y todo eso, ¿sabes? Ahora que también puede ser que haya una mina Un poco más arriba, ¿sabes? En la posición en la que estamos Todo este granito junto, ¿por qué? Guay Por qué, lo Esto es todo lo que había aquí, de verdad No, 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 no Por Dios, destino, ayúdame Ayúdame a encontrar Ayúdame a encontrar el diamante que quiero encontrar Tengo que aprovecharme todo esto, ¿eh? No lo puedo dejar Tengo lava por este lado Voy a tapar Esta fuente de agua la voy a tapar Vale, aquí no hay nada Bueno, saberlo El oro todo para mí Todo para mí Estoy súper metido Con el tema de encontrar el diamante, ¿eh? A ver Por aquí lava en algún sitio Los pozos de lava ya sabéis Siempre tiene diamante Bueno, no siempre, pero Hay una buena chance ahí Vale, por aquí Vale, por aquí Cruzad los dedos, Team Luzu Oh, shit Vale, no, nada más Casi un segundo Por aquí parece que hay un pozo grande Vale, 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 vale Sí, 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 sí Osiriana Este lado Este lado no parece que hay nada No me quedan antorchas, tío Maldición No voy a ver nada aquí Tengo que llevar una antorcha De aquí Por ejemplo, esta Vamos Aunque sea Una o dos Me tengo que llevar, tío Porque Aquí sí que tenemos opciones Y tengo que explorarlo Oh, shit Vale Un momento Sí, 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 sí Hoy no, gracias Vamos Qué bueno el movimiento De hacernos el escudo Jesus Wow Qué caverna más larga Uh Qué capa estoy ahora mismo En la 33 ¿A dónde me lleva esto? ¿Qué hay luz? Ah, la rabín Ok, ok Veo las conexiones Juego lava por aquí más Claro, viene de ahí Pero este podría ser un buen punto de acceso, eh Para salir Para salir Y volver a entrar Ir a por más madera Para poder hacernos más antorchas Para poder hacernos más picos también Uh Una escala de lava No tengo tiempo para eso ahora mismo Veamos Vale Vale Hilo Hilo Fantástico Tenemos dos hilos No me da para un arco Pero Así vamos acumulando Un momento Un momento Está por ahí Oh Oh shit Oh shit No sé dónde estoy Oh shit Oh shit Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Ahora mismo estoy perdido ¿Dónde está? No veo nada Sé que tengo un zombie Pero no sé nada más ¿Dónde está? Wow, 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 wow ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Por dónde había venido? Por aquí ¡Veo luz, veo luz, veo luz! ¡Uf! ¡Wow! Qué mal lo he pasado, tío Vale Voy a utilizar La cascada de lava Como referencia Tengo que salir a la rabina otra vez ¿Lo habéis pasado igual de mal que yo? ¿O he sido solo yo? Yo tomaré mi cafecito Mientras veo el directo Y dice Bueno, ¿Jordán? O Jordan ¿Cómo te llamas? Coméntame ¿Cómo se pronuncia? Eh, Mariana Porque Dice Luzu, no te olvides de comer Ni del café Cierto Mariana Ahora mismo tengo demasiadas cosas Ocurriendo a mi alrededor Por eso no hay nada más Que importe tanto A ver Aquí tengo una posible salida Voy a quedarme al lado de la lava Hasta que tenga otra Fuente de luz Porque me he desorientado Ha habido un momento que he pensado Guau ¿Qué hago ahora? No veo Nada Ninguna dirección ¿Cómo voy a salir de aquí? Os lo juro, eh ¿Cómo? ¿Narices voy a salir de aquí? Se nos ha acabado Ahora estamos en otro tipo de problema ¿Dónde estaba la salida por la que he venido aquí, tío? Todo esto porque he perdido una antorcha O sea Guau Guau, hermano ¿Cómo puedo hacer luz? No tengo palos Hay un nuevo miembro del Team Luzu No tengo mesa de crafteo Piensa, Luzu, piensa ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Oh, shit Julián Bienvenido ¿Hay alguna forma de ver más en la oscuridad, tío? ¿Con los shaders? Un segundo Es la única forma de hacer esto Quitar los shaders es la única manera de salir de esta mina Os lo digo Vale ¿Venido por ahí? Creo que sí que había venido por aquí Vale, vale, vale Fiu Fiu, fiu Fiu, fiu Guau, que mal lo he pasado, eh Y ahora esta antorcha No la perdemos jamás Shaders ¿Era este el que estaba usando? Creo que sí ¡Oh! ¡Mamma mía! Vale, esta zona la había tapado ¿Seguro? ¿No sabéis qué? Voy a dejar de hacer el imbécil Vámonos a la superficie, tío Vamos a la superficie a hacer más antorchas A hacer más de todo Porque como siga aquí Otro pico que necesito también Como siga aquí no va a terminar bien Cien por cien Cien por cien Asegurado A ver Iba a decir No, voy a mirar por ahí A ver qué hay No, Lufu No has aprendido No has aprendido la lección No has aprendido todavía De la vida Vamos Creo que por aquí Llevamos otra vez a casa, eh No estoy cien por cien seguro Pero creo que sí Ok Me ha salido hasta el rebufo Vale, aquí está Uf Uf He oído al zombie Y Vamos arriba Te voy a poner unas escaleras aquí Cien por cien No penséis que no lo estoy pensando Ahora mismo Yo tampoco Vale Este día Uf Hogar, dulce hogar Uf Vale, voy a hacerme palos con esto Voy a dejar Yo qué sé Voy a dejar esto aquí un segundo Me voy a hacer Un montón de palos con esta mierda Así Debería de poner a hacerse también Parte de hierro que llevo Aquí voy a poner a hacer un poco de oro Uf No sé si lo habéis pasado igual de mal que yo, eh Pero Madre de Dios Haz hornos y ponlos en marcha con el carbón No te das cuenta Fire Arex Que no puedo hacer hornos Porque no tenía una mesa de crafteo Y no tenía madera Como para hacer una mesa de crafteo Así que no puedo hacer hornos O sea Te aseguro que yo En el momento en que estaba ahí abajo Estaba pensando O sea, mi cerebro iba A 4.000 millones de revoluciones por segundo Intentando pensar todas las opciones que tenía Incluso he pensado Hacer un candelabro Con pepitas de hierro Y carbón Pero no O sea, necesito una antorcha No es carbón Y necesito una mesa de crafteo Porque no puedo poner nueve Si no Mirad O sea, la idea hubiera sido Venir aquí Voy a hacer una antorcha Y ahora también, sí Esto los voy a hacer como decorativos Desde ya A ver Bueno, me voy a hacer Todo lo que pueda de antorchas ¿Qué narices? ¡Claro que sí! ¡Qué narices! Ahí Vamos Pues 6 que nos vamos a hacer 7 Vale Los voy a colocar Mientras que se va haciendo el resto de cosas A ver, aquí quedan 10 Debería hacer, de hecho Un alto horno ¿Cómo se hacía el alto horno? No, tío En esta versión Mesa de herrería No ¿Por qué no estoy encontrando? Veo el ahumador Y no veo el alto horno ¿Por qué? Me falta algo Que no Igual es porque no tengo un horno en el inventario Y por eso no me da la opción Un segundo, eh No sé si es de noche, tú Uff Vale Voy a decir Voy a dejar por aquí algunas cosas Como esto Voy a dejar Todo el redstone Así Luego haré bloques con ello, eh Voy a dejar esto también Hay un nuevo miembro Entonces la idea es Que si tengo un horno Entonces sí que me dará la opción Del alto horno ¿Verdad? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo de todo esto? Ah, que tengo que hacer igual piedra en el horno Se hacía con piedra ¿Puede ser? Vamos a dejar que termine este hierro No recuerdo si se hacía con piedra lisa ¿Con qué? Eh, Mario Ezequiel Me fui a almorzar y al volver ya tienes escudo Bien Ahora fíjate más en las coordenadas cuando explores O lo que O lo que es hacer más realista Claro Lo quiero hacer O sea Ya veis que yo cada vez que juego Alguna serie vanilla De Minecraft Siempre intento hacer que sea lo más O sea, sin trucos Sin nada O sea Me puedo hacer un mapa Eso sí ¿No? Pero todavía no he hecho Una mesa de cartografía Así que A ver un segundo Si terminan de hacer unas piedras Y podemos hacer esto Luzo, soy Ulises Un saludo para ti Para Ana Isaac Un saludo Bueno, Ulises Andrés Campero Muchísimas gracias También que te has convertido en un nuevo miembro Y ya está Y Mario Ezequiel Estoy al día Estoy al día Con las notificaciones Con las notis A ver ¿Dónde tengo las nuevas recetas? Voy a ver unas recetas aquí De horno Un hornito, por favor ¿Por qué no me da la opción De hacer un hornito? ¿Cómo narices sea el alto horno? Tío, en serio Me estoy rayando, eh Me estoy rayando Mucho ¿Cómo se hacía? Que no me acuerdo ¿Es porque necesito más? ¿O el ahumador con qué era? Con un horno normal Y leño Sin corteza Vale, eso es para hacer la comida más rápida Pero yo Esto no es lo que quiero saber ¿Se ha ido más de estas? ¿O cómo? A ver, ahora los abremos Vamos, 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 vamos Y si no, la voy a mirar la receta La mesa de cartografía que me hace falta ¿Papel? Vale, eso lo puedo hacer ahora también De hecho, me la voy a hacer La mesa de cartografía con papel Y con leña Va a ponerse por aquí Sí Y un poco de madera Con cualquiera me lo puedo hacer De hecho Así Mirad qué bonita nos va a quedar Esta mesa ¡Hala! Ahí la tenemos Y la voy a colocar Pues aquí Que tengo hueco Aunque la mesa de cartografía A ver, yo voy a decir Queda bonita Bueno, ahí la vamos a dejar De momento, ¿vale? Y por aquí voy a poner A hacerse el resto del hierro Tengo el oro también Esto de hecho lo voy a dividir Y lo voy a poner por ahí Que sea lo que me falta Para hacer el El horno este, tío Que me estoy volviendo loco Un segundo Mira tu libro de recetas Tengo nuevas recetas Mira las recetas de TNT Vale, dame un segundo Alto horno Minecraft Amigo, amigo Hay un nuevo miembro Del Team Luzu ¿Sabéis por qué es? Esto es lo que me faltaba Esto es lo que me faltaba Y con hierro también Vale, 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 vale Todo bajo control Vamos a terminar esto Y así me hago el torno Es que se la forma más fácil Además de hacer un montón De hierro y oro Rapidísimo Si no tardas un montón Mirad Con uno más de estos Puedo hacerlo Pa-pa-ra-pa-pa Paola dice F por miedo Nacido anterior Paola lo siento Pero a veces Cuando estoy metido En la partida Se me va la pinza No me entero De nada Piri-piri-pi-pi-pi Espero que aún me quieras Espero que me perdones Me perdonas Me perdonas Tengo que hacer Un pico, cuidado Cuidado Así Esto así Esto así Y esto por aquí ¡Hala! Fantástico Voy a quitar esto Porque aquí voy a poner Esto para los metales Y voy a hacer el ahumador también El ahumador habíamos quedado Que era Con Vale Madera Que le tengo que quitar la corteza A ver Adelante Y esto era Así Eso es Y esto sin más Lo va a llevar ¿Tengo espacio en serio? Vamos Vamos con ello A ver Voy a poner No, no, no Era Así puede ser Y con un horno en medio Un segundo Sí Y el ahumador Lo ponemos ahí Que es donde voy a cocinar Toda la comida Y se va a hacer mucho más rápido Luego En un futuro Creo que simplemente Lo que haré Es cambiar Todos los hornos Por esto Así lo hago todo Más rápido ¿No? Vale Y así tenemos más Voy a dejar todo esto por aquí A ver Así 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 Hay un nuevo miembro Del tipo Vale La piedra La voy a poner por aquí también La grava Todo 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 La mierda Ahí Venga Toda la mierda Metida En el mismo sitio Claro que sí Why not Adelante Vamos Y esto por aquí Vale Genial Lo que podría hacer también Es Hacer un cofre Para los minerales Tío Porque Bueno a ver En realidad tampoco voy a tener muchísimo Constantemente Pero no me vendría mal Tener un lugar Y aquí de hecho voy a poner Esto a hacerse Fijaos la velocidad La diferencia Lo rápido que se hace esto Y como se hace aquí Pum 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 Vale Pues ya está chicos Creo que con esto Por el momento Tenemos suficiente Hemos avanzado Un montón En el episodio de hoy No hemos conseguido Diamante Pero hemos sobrevivido Que ya es Un avance O sea Después del episodio Ese cero Que os digo que tuve Uh Fantástico No tengo más semillas Bueno Ahora volveré A dar de comer A todos estos Para que se reproduzcan más Pero sí Esto está siendo Un avance Sin duda Está yendo muy bien La verdad Y yo creo que poco a poco Vamos a ir consiguiendo El resto de cosas Que queremos Ya os digo Que el diamante Va a ser una cuestión De seguir en la mina Intentándolo E intentándolo Y una vez que lo consigamos Vamos a poder hacer Un montón de cosas Que nos van a ayudar Como por ejemplo Como por ejemplo Hacernos una mesa De encantamientos Aparte de las herramientas Que obviamente También nos va a ayudar El hecho de tener herramientas Mejores Pero hacer una mesa De encantamientos Para poder encantar Las herramientas Que ya tenemos Nos va a venir Súper bien Nos va a ayudar A encontrar más diamantes Cuando encontremos diamantes Conseguir más Y esto Fijaos Lo voy a cambiar también Así Precioso Precioso Para darle un toque Voy a poner Alguno más Por estas zonas Voy a hacer un montón más De candelabros De estos Para darle bien de luz A nuestra casa Y ahora voy a poner Otro en el interior Porque No, uff No, 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 no Eso está Absolutamente Descentrado Esto va a ser Ahí no lo puedo poner Ah, shit No lo puedo poner Por la Por la cortina Bueno Lo pondré sin más Por ahí Yo que sé Ya buscaré un sitio Vale Si no los pondré Por las esquinas Tipo ahí Pondré uno en cada esquina Y ya está De hecho esto lo podemos Hacer ahora mismo Ahora que lo estoy pensando Tengo antorchas Sí Tengo Para hacer pepitas Sí Voy a hacer todo esto Vale Lo divido así Y vamos a hacer Siete candelabros más A ver Chop Chop Y chop Ahí está Me hubiera gustado Ya os digo Ponerla Ponerla aquí Tío No va a quedar bien Tal y como lo tengo Esta antorcha En el suelo No va a quedar tan bonito Pero bueno Mejor eso que nada ¿No? Para darle un poco De luz a todo esto Aquí me gustaría Poner un poco también Pero no quiero cargarme El fill De la zona Así que bueno De momento lo dejamos así Ahora Les voy a dar unas semillitas A todos estos pobres Para que vayan teniendo Más hijos A ver tú Toma también Para que crezcas más Que creces el 10% más Si te doy las semillas ¡Hala! Así que nada chicos Aquí nos vamos a despedir Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Por aquí en el directo Muchísimas gracias A todos los nuevos suscriptores Si aún no lo estáis suscritos Al canal Hacedlo Es gratis Y de esa forma Podéis activar las notificaciones Con la campanita Para enterernos de cada vez Que empiezo un nuevo directo Cada vez que subo un nuevo vídeo Con Hardcore Con Karmaland Con lo que sea Si queréis ir aún más allá Apoyando el canal Podéis uniros Haceros miembros Tenéis un botón ahí Que pone unirse Tenéis el emblema Del Team Luzu En el chat Tenéis los emotes exclusivos Que son sólo para miembros El Discord También tenéis acceso al Discord Que es solamente Para miembros del canal Tenéis acceso A los directos privados Para miembros Un montón de cosas Así que Dejad un me gusta gigantesco En este episodio Para apoyar la serie en el canal Para apoyar este Hardcore Y nuestra supervivencia Y como siempre Manteneos alejados De los Creepers Que no rompan el culo